e muy buenas ¿qué tal cómo estamos? bienvenidos a este jueves que tenemos para disfrutar de la playa. Tiene toda la pinta, aunque el poniente parece que está un poco más fuerte. Luego veremos también qué nos dice la Agencia Estatal de Meteorología para ser un poco más concretos y saber que podemos ir a la playa. Yo no me canso de recordarles que tienen ustedes toda esa información sobre nuestras playas en sanroque.es y en la app de Multimedia. Aquí está, que se la pueden bajar por las distintas plataformas, por Apple Store o Play Store, según el sistema operativo que tengan, bien Android o Apple. Muy buenas, López Collado. ¿Tú que tienes Apple o Android? Android. ¿Tú tienes tu app? Sí, claro. Muy bien. Y la uso bastante, especialmente ahora últimamente con lo del estado de las playas. ¿Ah, que sí? Que está muy bien toda la información que te ofrecen. Por cierto, que estábamos hablando antes de meter careta y demás, que estábamos hablando de ese programa de Martínez y Terece. Oye, que de acuerdo que estoy con todos, vamos, estaba, porque hoy no nos reímos de nada, que parece que vamos a nosotros a insultar a alguien por reírnos. Pero son programas ahora mismo impensables de emitir o de hacer o de producir en esta app, pero es que no sabemos reír ni de nosotros mismos. No, ni de... No, ni de... Cuando el esquece se de... Que me de rizamos, que digo, yo soy fan de ellos, del tulipán, del lufipán y esto, y sale el millán hablando solamente en catalán, dice, yo creo, aquí no tomamos tulipán, aquí tomamos el aceite con... El pantumaca. El pantumaca, el pantumaca. Yo estaba viendo... Dice, yo creo que el helicóptero se ha equivocado usted. Resistió. Digo, eso, ahora con el catalán... Ahora que es que nos lo toquemos con papel de fumar. Yo estaba viendo esta mañana así por encima el de... El programa de ese juego de niños, que dos niños te explicaban un... Explicando a Jesús Gil y gordo. Es gordo. Es gordo. Es gordo y tiene caballo. Mi padre dice que también tiene un equipo de fútbol. Todo así, graciosísimo. Pero el martes y trece, ¿no? Sí, sí, el martes y trece. Los gallifantes. Los dos, exactamente, los dos con el babi azul. ¡Ay, qué pasao! Sentado en el pupitre, sí. Vamos, martes y trece no podría hacer su programa. La bola de cristal sería impensable. Y tú y yo somos niños de... Que nos hemos criado con... Con todo eso. Con la noche vieja y con los programas de fin de año de martes y trece. ¡Qué tremendo! Y esa pintura, esa... Ahora, esa... Esa encarna Sánchez, el poder que tenía. ¡Qué tremendo! Que me parece genial, ¿eh? Y es verdad, el sentido del humor, ¿dónde está hoy el sentido del humor? No lo tenemos. Estamos todos súper... Súper sensibles y súper... No, 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 es que nos autocensuramos. Nos autocensuramos. Y luego que tú haces algo que se sale fuera de los límites de lo que yo no sé quién considera políticamente correcto. Y te crucifican. Te crucifican por cualquier comentario. De acceso a redes sociales que hoy, vamos... No. En el sentido del humor, es que es verdad, con lo bueno que es. Y como somos nosotros que nos reímos de todo. Porque yo creo que lo mejor que hay es reírse de todo uno mismo. Empezando por uno mismo, exactamente. Empezando por uno mismo, ¿no? Empezando por uno mismo. Ridiculizando cosas que realmente... Ese humor puede ser bueno para poner encima de la mesa determinados temas. Imagínate, como lo que hubiese hecho en Carna Sánchez, si asume el tema de la homosexualidad, todo el mundo que hubiese ayudado. Exactamente. Porque era un personaje con muchísimo peso. No, pero en esa época ya se escondía, se ocultaba y no tenía cabida. En más, movió cielo y tierra para que no saliese. Pero prevaleció la libertad de expresión. Qué divertido. Y ese niño con todos los botones ha pegado. Yo de vez en cuando me los pongo, ¿sabes? Yo también. Es muy sano porque te ríes mucho. ¿Sabes de quién tiro yo mucho también cuando tengo así...? De chiquito. De chiquito. Lo sabía. De chiquito. Lo sabía. Porque a mí me encanta chiquito. A mí me encanta chiquito. Yo también. Otro grupo. Para muchos dicen, ay, qué pesado, que no sé qué con el anti-cris-hander y tal. Pero yo es que me partía de la risa. Tú sabes también, yo tiro mucho. Es algo más actual de homozaping. A mí me saca las carcajadas. Buenísimo. Esa es Yolanda Ramos, por favor. Ese Paco León imitando a Raquel Revuelta. Que ha sido genial. Pues hay una serie muy interesante de Yolanda Ramos. ¿Ay, cuál es? La de... Sí, en catalán. No sé cuál, ¿eh? Sí, la puedes ver en unas plataformas Netflix. Creo que está. ¿Cuál es? ¿No te acuerdas? No recuerdo el nombre. Pero que es muy divertidísima. Súper divertidísima, ¿eh? Porque ahí sale a Yolanda Ramos, que se lo borda con todo. Genial, genial. Con todo. Ella también tiene un papel en la serie de HBO, en Foodie Love, que también hace un papelazo tremendo. Tremenda. No tiene mucha presencia durante... Tiene un par de capítulos en los que aparece. Muy buena. Es tremenda. Es una serie de Isabel Colchet. Muy buena. A las 10 de la noche comienza también una serie muy buena hoy en Televisión Española. Dedicada a... Es la forma, por ejemplo, que tenemos de los estereotipos y demás. Yo pensé que estabas hablando del programa que vas a ver tú esta noche, sí o sí. Ay, no. Yo voy a ver, eh... O la Rafaela, que es en la 2. Todos esos programas que rescata Televisión Española, que a mí me encanta. Por eso. Y qué documentos, por Dios, tiene Televisión Española. Está tirando mucho del archivo y yo creo que eso le va a dar un montón de... Sí, sí. Le está tirando de archivo. La audiencia. La audiencia. Es tremendo y súper divertidísimo. Súper divertidísima era ella también, la Rafaela Carrá. Bien, vamos a la realidad. Vamos a volver a poner... No es que estemos tampoco nosotros alejados de la misma, ¿no? Contándoles esto. Porque forma también parte del día a día. Porque el humor, a ver, el humor debería estar acompañándonos a cada momento, a cada instante. Y seríamos, pues, yo creo que mucho más felices y con menos prejuicios, ¿no? Y muchas veces en esta situación y en esta etapa en la que estamos viviendo, yo creo que el humor, ¿sabes? Ayuda. Pues precisamente vamos a hablarles de ello, del tema del COVID, que siguen esos brotes controlados, ¿eh? Al menos eso es lo que nos dice el Ministerio de Sanidad. Y vamos a entrar a hablar un poco del COVID dentro de lo que es el trabajo. Porque nosotros no hemos dejado de trabajar porque desde un principio somos servicios esenciales, aunque muchos no lo vean. Somos servicios esenciales desde el primer... desde el minuto uno. Y, bueno, pues, nosotros hemos pasado un tiempo en el que había un confinamiento total y nosotros hemos tenido que venir a trabajar con miedo, ¿eh? Con terror, al sentido de que no teníamos tanta información y con unas medidas de seguridad que, bueno, eran importantes de subrayar, ¿no? Como trabajadores que hemos sido, pues, dentro de lo que son los lugares de trabajo hay unas medidas de prevención que hay que tener, ¿eh? Y ¿qué te parece si vemos esas medidas cuáles son? Tupendo. Vamos a verlas. Tupendo. Tupendo. Como cuidarnos que es importante estar en el trabajo. Afortunadamente nosotros tenemos esta seguridad. Pero me imagino que todos los centros de trabajo estarán implicados en eso, en mantener todas estas medidas de higiene y de seguridad. Pero fíjate que lo más importante es el lavado de manos, sin duda alguna. Sí, sí, en el que se hace especial hincapié en el lavado de manos y si no puedes con agua y jabón puedes usar gel hidroalcohólico. Exactamente. Bueno, el gel hidroalcohólico luego después de ese lavado de manos te lo tienes que aplicar. Y sobre todo eso, todas las veces que sean oportunas hacerlo, que no hace falta hacerlo cuatro o cinco veces, sino todas las que tengas que hacerlas. Cuando tú creas, ¿sabes? ¿Es necesario? ¿Qué has tocado? ¿Qué has hecho? Luego hay también la llegada a la casa, que también tenemos que aplicar un protocolo para que el virus no entre en nuestro hogar. ¿Tú lo haces? Yo lo hago, sí, yo lo hago. Yo tengo una bandeja donde deposito las llaves, deposito eso, le doy con el hidroalcohol y las dejo ahí. Y ya después, bueno, pues tú sabes, te duchas o te limpias las manos y ya está. Y la casa sobre todo aireada. Tengo abierto también ventanas y demás. Porque dice que eso es una cosa fundamental. Mucho mejor que el aire acondicionado y que todo eso. Salva. Ayer el día era para estar pegado al aparato del aire acondicionado toda la tarde. De verdad, que tarde, que día de calor. Que no dice. Y tremendo. Y además decir una cosa, en cuanto al aire acondicionado, que bueno, dicen que se propaga también a través del aire. La ventilación es fundamental, sí. O sea, que tengamos el aire y la puerta abierta. Vale. Sí, pero vamos a ver, yo no considero que el aire en mi casa sea un problema. ¿Me entiendes? Porque supuestamente nosotros cuatro estamos sanos o no estamos infectados, que sepamos hasta el momento. Claro. Los aires acondicionados son problemáticos en los sitios públicos, me imagino, ¿sabes? En un restaurante, en un… Pero tu casa es tu casa. Yo, vamos, no lo veo así. Pero qué bueno que eso, que estaría bien que en los locales así públicos tuvieran el aire, pero tuvieran ventilación. Bastante bueno. Importantísimo. Bien, vámonos a viajar y como hemos estado diciendo, lo que es Turismo Cádiz ha hecho una campaña espectacular, maravillosa. ¿Cádiz en general? Sí, en la que los propios visitantes nos cuentan por qué es un destino Cádiz. ¿Y qué nos faltaba? Porque hemos tenido un cineasta, hemos tenido a una mamá, hemos tenido a un señor que… ¿Cómo se llamaba? ¿Jorge? Deportista, sí, hemos tenido a Jorge. Jorge. Pues nos lo va a contar un adolescente. Encanta. Que a lo mejor dices tú, bueno, yo tirar de los niños para acá, dígame, a los niños no le gustan. No le va a gustar, no le va a gustar. Pues mira lo que nos dice este chico que se llama, creo que Alejandro. Dormo cada noche rodeada de atardeceres, y de verdad que son los atardeceres más bonitos de todo el mundo. Si queréis os cuento dónde encontrarnos. Porque aunque ahora vivo en Madrid, los descubrí en el lugar donde nací, en la tierra donde también se criaron mi abuela y mi madre. Con ellas cada verano recorro las calles que en su día también pisaron, donde seguramente vivieron historias como las que yo vivo ahora, donde crecieron, donde se enamoraron. Es un lugar lleno de magia. Mi madre siempre dice que Cádiz le da vida. Por eso estoy deseando volver y fabricar nuevos recuerdos. Encontrarme con mi paraíso, por los míos. Y volver a abrazar y disfrutar de mi gente. Pasear por esas calles y plazas llenas de historia, que ahora también es la mía. Volver a sentir el viento en la cara cuando viajamos en Catamarán. Y seguir persiguiendo atardeceres con mi cámara. Solo puedo cazarlos en Cádiz. Ahí está la Diputación de Cádiz. Turismo, era abril que nos contaba la experiencia de vivir en Cádiz. De disfrutar de Cádiz. Lo hemos dicho en esta mesa. Los veranos, las vacaciones de verano en esta edad son fundamentales y te dan recuerdos y experiencias para toda la vida. Entonces, si las vives y los haces y haces esos recuerdos y fabricas esos recuerdos en Cádiz, qué mejor escenario. Oye, abril está loca con los amaneceres y atardeceres de Cádiz. De Cádiz. Porque está experimentando con la cámara y dice que los caza. Qué chulo. Y que nada más que puede cazarlo en Cádiz, dice. Y ahí les puede precioso. Lo sabemos, sabemos que una puesta del sol y el otro día vi yo el amanecer salva el domingo. Tremendo. En Torreguadiaro. Y fue bestial. Son espectaculares los de la costa de Cádiz en nuestra provincia. Pero esos amaneceres y esos atardeceres en esta zona del Mediterráneo, del campo de Gibraltar, no tiene nada que envidiarles. Maravilloso. Estupendo, vamos. Bueno, pues vamos a seguir hablando de Cádiz, porque dijimos que se había casado Sabina, que había una vinculación con Marlaska. ¿Y dónde está el nexo común? En Cádiz. En Cádiz y en Rota. Se llaman ellos mismos el Club de Rota. Se casaba Joaquín Sabina y el ministro Marlaska acudía a ese enlace. No estaba invitado. ¿No estaba invitada? ¿Se coló? No, te voy a contar. Es que por lo visto él se casaba, entonces no invitó a nadie. Pero cuatro o cinco que sabían que se casaban, un chivatazo. Avisaron a los otros. Claro, le llamó el Marlaska y dice tú que te vas a casar y yo no voy a casarte a ti. Anda ya. Sí, sí, sí. Pues una amistad, dice, forjada en Cádiz y en la familia. El ministro de Interior pasa algunos días al año en Rota, donde tiene una casa el músico. Además, grande Marlaska y Sabina se conocen por Isabel Oliart, que es la ex-mujer del cantautor y cuyo padre fue ministro. No sé lo que he hecho. Fue ministro con la UCD y jurista también. Y por ahí tienen conexión Marlaska y la ex de Sabina. Nos cuenta Vanitatis que la presencia de un ministro en la boda de Joaquín Sabina y Jimena Coronado sorprendió a unos cuantos. Y es que grande Marlaska estaba entre la treintena de invitados a la ceremonia, que tuvo lugar este lunes en los juzgados de la madrileña Calle Pradillo. Y entre quienes se contó también con Joan Manuel Serrat, Almudena Grandes y Fernando León de Aranoa. La amistad entre Sabina y muchos de los invitados surge de Cádiz, del que ellos llaman Club Derrota, al que incluso se le ha dedicado un libro. Te cuento ese club derrota y Marlaska se le denomina como nuevo socio del club, ya que se ha sumado en los últimos años al grupo derrota. Y él mismo lo contaba cuando se presentó como cabeza de lista del PSOE por Cádiz en las últimas elecciones. Él es de Bilbao y entonces muchos se extrañaron que fuese número uno por la provincia de Cádiz. Y es que el ministro contó que desde hace seis o siete años pasa la primera semana del año en Rota con su marido Gorka Gómez y sus tres perros. Concretamente se va a casa de una hermana de él en Costa Ballena, que nosotros mostrábamos Costa Ballena no hace mucho aquí, una urbanización de Rota. Dice, no es mucho añadida, todos estos últimos seis o siete años que empiezo en Cádiz no me han ido mal y tengo esa relación con ellos. Y en Rota están Miguel Ríos, que incluso tiene una calle dedicada a él, que también es miembro del citado club de Rota. Almudena Grandes y su marido, Luis García Montero y Benjamín Prado, y todos estuvieron en la ceremonia civil del pasado lunes. Te cuento, es que Grande Marlaska visita hoy el campo de Giraltar. Hoy, hoy, esta tarde, ¿no? Hoy, esta tarde, ¿no? Hoy, esta mañana está con la policía. Esta mañana también, o sea, que va a pasar todo el día en el campo de Giraltar, ¿no? Esta mañana está con la policía, viendo las fuerzas de seguridad. Y luego, a la tarde, pues tiene, creo que a las seis, más comunidades y municipios. Un encuentro con los alcaldes, ¿no? Un encuentro con el alcalde, esa mesa de alcaldes. Y, sobre todo, bueno, hay que reseñar todo el trabajo que está haciendo como ministro del Interior en la zona, ¿no? Y, además, en esta semana tenemos dos claros ejemplos, lunes y miércoles, pues muchísimos agentes, el lunes 450 y ayer 300 que están golpeando directamente al narcotráfico en la comarca. Y, sobre todo, con algo importante. Sí, el blanqueo. El blanqueo de capitales, exactamente. Porque ya no está tan importante la presión de la droga, sino el dinero que… Que mueve… Ahí le estás dando el golpe para cargarte de todo. Que ha habido incautaciones de droga que se han incautado, pero que van ahí, van… A las cuentas. Sí, al corazón económico del narcotráfico. Para cargarse, me parece genial, vamos, ese… Sí, sí. …barapal. Pues bien, ahí está la cosa. Pues hoy tendremos en los servicios informativos, sin duda alguna, se dará cita, le darán toda la información sobre la visita de Grande Marlaska a la comarca. Hoy, mira, hemos visto Cádiz, que nos los cuenta Abril, que dice que es un destino maravilloso y donde ella misma, pues, caza los atardeceres al sol muriendo, ¿no? Bueno, yo te invito a visitar San Fernando, la isla de León. Vamos a verla. Me encanta. ¡Gracias! 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 Me va a faltar mi verano y vida, es tiempo para ir a todos los sitios que me estás enseñando. La Isla de León, la sal allí es... Nosotros cuando trabajamos yo, estuve trabajando allí en Ispren, que era un... Tenía televisión, igual que esto, multimedia, pero se llamaba Ispren allí. Era la radio con sal, era el logo del eslogan de toda la empresa. Y bueno, fíjate, pero además que fue cuna de la Constitución, como sabemos, San Fernando, con un papel importantísimo en la Pepa. Pero además, otro encanto que tiene Cádiz, y eso, que a ti te gusta mucho, San Fernando en este caso, del que hablamos, es la historia. ¿Por qué? Por la Roma, por Roma, ¿eh? Y porque era costa y demás. ¿Y qué te parece si la descubrimos? ¿Quieres descubrirla? Ay, sí, me encanta. Porque yo sé que a ti te gusta. Bueno, vamos a descubrirla. En el islote de Santipetri, se ubican las ruinas de uno de los templos más importantes de la antigüedad, el Templo de Hércules, el más conocido héroe griego, hijo del dios Zeus. Un templo enclavado en el mar, que se convirtió en un lugar de leyenda, mágico, a cuya entrada los navegantes ofrecían sus sacrificios en los altares. Fueron muchos los personajes históricos que visitaron este lugar. Un santuario en el que Aníbal se encomendó a los hados antes de emprender su hazaña. Un lugar elegido por los dioses en el que Julio César soñó y conjuró sus victorias tras haber llorado ante el busto de Alejandro Magno. Las legendarias columnas de Hércules, símbolo del origen de Occidente y del fin de la tierra conocida, daban entrada al templo. Estas columnas representan uno de los símbolos más emblemáticos que hoy se reproducen en el escudo de España, el de Andalucía o el de nuestra ciudad, San Fernando. Un icono reconocido mundialmente del que nace incluso el signo del dólar. Hércules es un héroe trágico que ha trascendido y ha traído a generaciones, traspasando fronteras, un personaje mítico del cine durante más de un siglo en el que Hollywood y Disney pusieron su mirada para narrar sus aventuras. ¿Quién no ha disfrutado alguna vez en la gran pantalla de las hazañas de este excepcional personaje que ha alimentado la curiosidad por la mitología de los más pequeños? Todo esto, el lugar donde se originó Occidente, donde los héroes y dirigentes de todos los tiempos recalaron para encomendarse antes de emprender las más grandes batallas. Descansa y está en la esencia de ese islote, en el castillo de Santipetri, en San Fernando. Si te gusta la mitología, si quieres adentrarte en la historia y en nuestro pasado clásico, si quieres disfrutar de la naturaleza y descubrir los sitios más extraordinarios, si quieres pisar el mismo lugar donde se levantaron el templo y las columnas de Hércules, ahora tienes una oportunidad. Si quieres revivir la leyenda, ven a disfrutar la experiencia de navegar hasta este castillo entre las aguas, a sentir la fuerza de los héroes que en él estuvieron. Ven al islote de Santipetri, en San Fernando. No puedes perdértelo. Qué interesante. Una forma de vender el origen, digamos, de las columnas de Hércules en el castillo de Santipetri, pero curioso, como te decía antes, por esa rivalidad que tiene Chiclana, que el castillo es mío y San Fernando, que está más en terreno de San Fernando como isla. Y, bueno, toda una historia cesárea que está ahí de los romanos, que merece la pena visitar y lo tenemos a una hora. Sí. Pasear ya, que está el tranvía también, que te puedes pasear con ellos. Incluso Cádiz, que lo tienes. Al lado, pegadito. A 20 minutos. Bueno, ni 20 minutos, vamos, que tarda. Y yo creo que es uno de los destinos maravillosos para podernos mover en esta nueva normalidad. Normalidad, situación. Situación. Bien, vámonos a unos consejos y entramos de nada en el tiempo. Bien, pues vamos a entrar de lleno al tiempo. Vamos a ver qué tiempo vamos a tener, si ha cambiado o no. Y, bueno, hoy hace un día de playa. Sopla más el viento hoy, ¿no? Hoy un día de playa con ese corrientazo que llevamos. Después se calma, ¿eh? Que mira ayer. Después se calma, bueno, se calmó a las 12 de la noche, salva porque yo estaba chicharrá con el viento hasta las 12 que decidí. Sí, pero no hacía tanto viento a eso de las 7, 6, 7 de la tarde, no hacía tanto viento. Yo no sé si hacía viento o no. ¿De dónde viviera? Dependiendo de dónde viviera, es muy sabio nuestro realizador. Pues yo a las 12 de la noche se quedó el viento a cero y a mí me entraron ganas de llorar. Porque es que yo pensaba que por la noche iba a refrescar. O sea, tú ayer no fuiste a la playa. Yo que le eché a pillar a la playa con un ponientazo. Y hoy tampoco vas. Hoy me tienen que matar a mí. ¿Para no ir o para ir? Para ir a la playa. Es muy duro. Y además estamos hablando de 30, 25 kilómetros por los 30, 25 kilómetros. Es mucho poniente muy fuerte que levanta la arena, que hace un calor, que te quieres morir, que te vas a intentar meter el agua para refrescarte y te quedas helada. Saben que quedamos. Y se te coge hasta los tendones. Sí, sí. Los pensamientos y todo se te encogen con ese agua de poniente. Cielos muy despejados y temperaturas muy altas, 31 grados, que nos vamos a meter en 35, ¿sabes? Seguro. Que yo ayer me monté en el coche y tenía el coche a 47 grados. Madre mía. ¿Cuánto? 47 grados me marcaba. Vamos, estaba el sol ligero el coche. Oye, pues quita el hidrogel de la guantera. Pues yo tengo un hidrogel metido en la puerta. Pues quítalo, porque esos 45 grados. ¡Ah! Vamos, tengo unas chispas y unas chispas, pero bueno. A pleno sol. Bueno, pues os sigo contando. Hoy jueves poniente muy fuerte y mañana vamos a tener el poniente que a lo mejor a lo largo de la noche baja de intensidad, pero va a seguir soplando bastante fuerte hasta que mañana viernes cambia a Levante. Primero noroeste y ese cambio va a meter algunas brumas durante la tarde. A las 4. Y la temperatura muy alta, 19 de mínima y 32 de máxima. Vamos a tener cielos despejados hasta que por la tarde, pues con mucha probabilidad... Mañana sí hace un día de playa espectacular, ¿eh? ¿A ti te da igual lo que soples? A mí me da igual. Me da igual. Sí, Patito. ¿Por qué me meto? Mañana por la tarde sí, ya lo sé. Porque cambia de ahí. Ahí estamos, sí. Y el viernes, el sábado... Eso es el viernes, el sábado... También. Da por... Sí, da igual que caigan rayos y tú. No, a él le da igual. Buenísimo. Y los monos que estás tú con la playa con paraguas. 70%, sí. 70% de probabilidades de lluvia en el primer tramo del día. Ha bajado, ha bajado. Ha bajado, ¿no? Si ayer eran 45, ¿cómo va a bajar? ¿Habrá subido? Por favor, ciérrale el micro a salvar... Ah, bueno, pero deja a las 12 del mediodía, con lo cual... Sí, total, que no va a llover, que si llueve es para guarrea. Son gotas de guarrea. Y lo importante, 26 de máxima mañana, señores, es que baja 6 grados la temperatura. El sábado. El sábado, perdón. ¿Y qué pasa? Levante fuerte. Alerta amarilla. Aquí la tenemos. Ah. Señores, aquí. Exactamente. El sábado nada. El sábado en casita. El sábado en casita, por la tarde te baja y te da un bañito con el... Lo que pasa es que va a soplar mucho Levante y va a meter oleaje. Sí. Así que nada. Fin de semana de Levante, bastante fuerte. El domingo cielos despejados, pero el sábado bastante cubierto. Bueno, pues ahí está la previsión. Mañana ya lo confirmaremos. Más. Esa previsión para... Con más seguridad, con más certeza. Que el domingo eso, que el domingo sí se puede ir también. Sí. Y el lunes, mano. Si tú vas cualquier día, ¿qué más te da? Lo que sople. ¿Qué más da? Y yo, de todo modo, también me baño acá, Levante, acá Poniente. Me da igual. No, no puedo. Yo es que no puedo. Yo es que... Yo ya estoy llegando a una edad que... Que no. Que no. Que no me meto yo en la playa. Es que tú arrugas la marca. Es que tú arrugas la marca. No, arrugas no. Porque yo estoy divinamente para mi edad, pero... Que no. Se echa lo de vera. No te rías porque me voy a levantar, ¿eh? Me he hecho mucha protección. Vamos a entrar. Pues muy bien que haces. ¿Ves? Porque hay mucha incidencia de rayos ultravioleta, ¿eh? Vámonos a sanroque.es. Sí. A ver qué nos cuenta sanroque.es. Pues abrimos sanroque.es hoy con esa limpieza viaria que se sigue desarrollando ese plan de desinfección en diversos espacios públicos. Y nosotros seguimos haciendo esas limpiezas para evitar la propagación del coronavirus en esas zonas que están más... Bueno, pues que son más transitadas y que tienen una afluencia de público mayor. También les contamos en clave deportiva que el sanroque ha fichado al guardameta Pablo Rodríguez, 20 años de edad. Y se trata de la primera incorporación de cada temporada 2020-2021 tras la marcha de Borja Valadez, el portero, hasta ahora portero del sanroque, que se ha ido al Lions de Gibraltar. Esa bienvenida a otros 70 trabajadores del plan de empleo de Madesa, que se incorporaban ayer, y el ayuntamiento que saca a concurso la autoconstrucción de 29 kioscos en todo el municipio. Pues esa es la actualidad. Y el equipo de informativos de esta casa, que está cubriendo la visita del ministro del interior Grande Marlaska a la comarca. Muy bien. Bueno, y que por ahora no tenemos noticias. Estamos actualizando los diarios de la comarca, pero seguimos sin... Bueno, sin noticias, sin actualización... Sin instantánea de la visita. Sin actualización, exactamente, de la visita. El diario Europa Sur, en su portada de hoy, sí que da una previa de esa visita. Dice el plan de seguridad Campos de Gibraltar, el ministro Grande Marlaska, que visita hoy a Algeciras y la línea detenidas. 1.800 personas. 1.800 personas, incautadas 268 toneladas de hachís y requisados 6,3 millones de euros en los dos últimos años. 1.800 personas. En la operación Barros, que se desarrollaba ayer, arrestadas 39 personas de una red liderada por el Pantoja y el Potito. Y, en esa imagen, dos guardias civiles que vigilan la entrada del chalé, registradas ayer en la barriada de Punta Carnero, en Algeciras. O sea, es una zona bastante aislada. Está pasado Getares, pasado San García, todo… 2.000 personas. 3.000 personas, en Punta Carnero. 3.000 personas, en Punta Carnero. Exactamente. Tenían esa…, registraron esa vivienda. Más titulares de Europa Sur. Leve ventaja de Sánchez sobre el PP tras el estado de alarma. El Europa Sur ofrece hoy los datos de una encuesta. Dos nuevos casos elevan a 20 los activos por COVID-19 en el campo de Gibraltar. Y el puerto que cerrará el domingo parte del Llano Amarillo para la operación Paso del Estrecho, aunque Marruecos mantiene aún en el aire la fecha de apertura de sus fronteras. Pero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Menos aparcamientos gratuitos. Yo creo que se están tomando medidas… Por si llegan. …ante la previsión… …de que lleguen. …de que se active, de que se abran las fronteras con Marruecos y haya más afluencia de vehículos y de personas para cruzar el Estrecho. Tú no puedes estar esperando a que Marruecos diga mañana abrimos la frontera y te pille a ti con todas las vergüenzas al aire, ¿sabes? Y, pues, vamos a ver qué hacemos también nosotros con el marro. Porque igual le da por no abrir… Por eso que yo creo que el puerto está tomando medidas para una posible operación Paso del Estrecho. Sui generis. Ya. Vamos a ver. Aguantamos. Sí. Y la policía que ha detenido a dos menores e identificado a otros dos por una agresión homófoba, delito de odio en Getares. La víctima es un joven de 18 años con diversidad funcional. Este caso que, bueno, que se puso en los medios, que ha tenido su parcelita de protagonismo y que hoy conocemos que se ha detenido a dos menores e identificado a otros dos por esta agresión que se sufría en la playa de Getares. Qué vergüenza. Sí. Todavía estamos en eso. Salga. Verdad, qué vergüenza. En el siglo XXI, por favor. Pues sí. Que tengas que insultar a alguien porque piense distinto a ti o porque tenga una forma de vida distinta. De verdad. Pues sí, hijo. Qué triste. Estamos dando muchas veces… Bueno, salto atrás. Lo que no deberían es darse este tipo de casos que son puntuales pero que se siguen dando. Qué triste, de verdad. Salga. Bueno, vamos a pasar página. Vamos a otro periódico, ¿no? Otra portada, ahí. Uy. Vamos a iniciar este repaso por El País y es que nos cuenta este diario que ha abierto el Real, el Teatro Real, y que ha reabierto con una traviata adaptada a la nueva normalidad y lo vemos en la parte superior del diario El País, esa noticia. Titulares principales de la portada, Sánchez, que prepara una ofensiva para convencer a los países reacios al fondo europeo, planea viajes a Alemania, Holanda y Suecia para allanar la cumbre. Está buscando que los países que están reacios a las ayudas económicas… Pues que le escuchen y… Que le escuchen y que conozcan la realidad del país. Y que reconsideren su postura, efectivamente. Claro. Pero bueno, nosotros tenemos un aliado muy importante que es Alemania. Bueno. Que Alemania está ahí apoyando que España sea uno de los que reciba mayor cuantía de esas ayudas. Que lo necesitamos. Bueno. Más titulares. PSOE, Podemos, PP y Ciudadanos pactan reforzar la sanidad. Los partidos salvan la comisión de reconstrucción con la promesa, la promesa de más medios y retribuciones a los profesionales de la salud. Muy bien. Lo aplaudo. A ver si se pone en práctica. Exactamente. Eso. Y para cosas puntuales estén ahí todos. ¿Cuál es la foto de portada hoy del país? Eso digo yo. Centenares de detenciones estrenan la nueva ley China para Hong Kong. Hablábamos ayer que es bastante restrictiva. Cadena perpetua. Y bueno, que se mete debajo del arco de lo que viene siendo las leyes restrictivas en China. Claro, del régimen comunista. Exactamente. Una perpetua, eh. Les contamos un poco más de esa foto de portada. Dice que la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, con la que Pekín estrecha su control sobre la antigua colonia británica, se vivió en la ciudad con manifestaciones de protesta, pese a ser prohibidas. Cargas policiales y al menos 300 detenciones, como la que muestra la imagen. Bueno, pues ahí está esa imagen de portada. Más información de la portada del país. Carlos Iturgaiz, candidato al Endakari de PP y Ciudadanos. El PSOE se ha apeado de la defensa de la Constitución. Y Putin, que refuerza su poder en Rusia al ganar el referéndum. Vamos a... Ay, si no lo gana, lo gana. Logró ayer en una consulta ciudadana un amplio respaldo, superior al 75% de los votos, a la reforma constitucional que le permitirá mantenerse en el poder hasta 2036, madre. Si no gana, gana. Y reforzar su posición en la arquitectura institucional de su país. 2036, madre, 16 años más. Si no gana, gana. ¿Has visto que va a retocar la Constitución para eso? Madre de mi vida. La legislación, vamos. No la Constitución. Bueno. La legislación del país para asegurarse que... Que no hay nadie que le eche. Que sale él, él y él. Mira, ayer comentabas todo este tema. Temor al acopio de Remdesivir por Estados Unidos. Europa negocia en extremis con Gilead por el primer fármaco contra la COVID. Hay que ver lo que hace el dinero, ¿eh? O sea, no estamos... Ya, dame toda la producción que tengas. Es como en el lejano este. Si pongo la pistola en los dineros... Exacto. Y punto. Dice que la compra por Estados Unidos de casi toda la producción de Remdesivir, el primer fármaco aprobado para tratar la COVID de los próximos tres meses, ha generado sorpresa y malestar en la Unión Europea. El acuerdo sienta un precedente en plena pandemia y puede dar paso a un escenario en el que se limite el acceso a medicamentos y se debilite la cooperación internacional, es que es... Pero fíjate, ¿eh? Por culo a los demás que se mueran. Sí, sí, sí. A tomar por culo. Nosotros somos... No es capaz de... ¿Tú sabes qué pasa? Ahora criticas tú a Hitler. Hombre, por Dios. Escúchame. Esto que ha hecho... ¿Dictador? Se dice aquí que es escupir para arriba. Claro. Esto es escupir para arriba. Bueno, ya él ha recogido varios escupitados ya. Sí, ya le han caído en toda la cara, ¿no? Ya le han caído en toda la cara. Pero que le caiga este también. Porque esto es escupir para arriba... Vamos a ver. Porque tú haces acopio y... ¿Sabes? No dejas que los demás tengan posibilidad de adquirir... Sí, de curación. No, de curación. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando sea otro laboratorio, otro país el que produzca otro medicamento, otra vacuna? Parecido. ¿También lo compran? No, también lo compran, no. A lo mejor no entra dentro de las posibilidades de comprarlo. ¿Me entiendes? A lo mejor ese país no le quiere vender ni una mínima parte. Que no. Pero fíjate qué rastrero es el tío este, de verdad. Dice la Comisión Europea, lo que yo estoy diciendo, aseguró que toma nota del anuncio hecho por Estados Unidos y que negocia con la farmacéutica Gilead para que eleve su producción. La Organización Mundial de la Salud dijo que estudiaba las posibles implicaciones. Pero es lo que te iba a decir. ¿Y la Organización Mundial de la Salud ahí no hace nada o qué? ¿Qué va a hacer, Salva? ¿Qué va a hacer? ¿Este que se manda solo, no? ¿Saca sus dos pistolas? El laboratorio dirá, ¿tú qué quieres? ¿La producción para tres meses? Además estará sacando... También las farmacéuticas son de las peores industrias, ¿sabes? Y las más manipuladoras y de las más... Claro, se venden al mejor posto. Exactamente. Ahí está. Eso es así. Aquí da un dinero, marca. Sí, sí. Y si no te mueres de asco. Pero va a haber un momento en que el dinero no lo va a hacer todo. ¿Y entonces cuándo le van a empezar a caer escupitajos en la cara? A este. Vamos a darle caiga. Pero es que se vaya ya a la... Bueno, en noviembre tenemos elección. Sí, pero ese sale otra vez. Que no, leche. Que ya se buscará las vueltas. Ok. Como Putin. Ahí, ya está. Lo único que le falta ya es que ponga en América... ¿El qué, chiquillo? Mástiles enormes. ¿Con qué? Que simbolizan el falo. Madre de mi vida, ¿y eso? Porque es una de las formas... A mí que la tiene más grande. Exactamente. De demostrar el poder siempre ha sido... El hipoputín dice, mira, ya el realizador se ha salido ya del sur. Siempre ha sido, como se demostraba, pues así, con los edificios más altos, con los... Ahí, el PENERA... No. Mira, tú sabes que la Unión Europea ha abierto o va a abrir las fronteras a 15 países que ellos consideran seguros, ¿no? Tú sabes que Italia le ha dicho que tururú. Que él no quiere saber nada de 15 países seguros. Que él va a controlar quién entra y quién no entra. Que le da la gana. Fuera del espacio Schengen. Pues es que hay un margen... Ellos están... Hay un margen que tú puedes moverte, ¿no? Con países que a tu libre elección, creo, ¿no? No lo sé. Porque España también baraja entre todos esos nombres. Marruecos y Argelia están... Si abrirle, por ejemplo, a China, o abrirle a Marruecos, o abrirle a países que a nosotros sí nos tienen vetados. La Unión Europea exactamente dice que, bueno, que con Marruecos y Argelia, que sí. Pero, claro, si Marruecos y Argelia mantienen cerradas las fronteras... Claro. ¿Para qué sirve que tú se las abra? Que van a venir para acá, pero para allá no se puede ir. No. Tiene que ser recíproco. Eso te digo. Te voy a dar la portada a veces, ¿vale? Que estamos hablando, pues, de eso, de fronteras. La Unión Europea abre con cautela sus fronteras exteriores. El rey y el presidente luso oficializan la reapertura del paso entre España y Portugal tras un histórico cierre de más de tres meses por el COVID. Y en la imagen aparece Felipe VI y Marcelo, que no sé el nombre, Revelo de Sousa, ayer en la Alcazaba de Badajoz. Estaban deseando en Badajoz, en Huelva, que se abriese esa frontera con Portugal. Hay mucha gente de esos pueblitos que trabajan en Portugal. Que Portugal también viene, muchos portugueses que trabajan aquí en España. Exactamente. Comercio, restauración y todo lo que le queramos contar. ¿Qué más te cuento? Pues ahí tienes. El mundo. La imagen de portada se repite, pero con otra imagen, se repite el tema. Reencuentro con las fronteras abiertas tres meses y medio después. España y Portugal reabrieron sus fronteras cerradas de forma insólita por el COVID-19. En un acto de máximo nivel con los jefes de Estado y de Gobierno damos países. Y el Pedro Sánchez es igual de alto que el rey. Sí, es que es muy alto. Muy alto el presidente del Gobierno. Bueno, pues también el mundo nos cuenta que el Teatro Real marca el regreso europeo de la ópera con la traviata. Salud. El 40% de positivos por coronavirus son asintomáticos, según un estudio. Y Estados Unidos, que acapara el stock mundial del fármaco contra el COVID-19. Bueno, ahí te ahoga. Ciudadanos. Otro titular. Mantiene su relación con Sánchez pese a anunciar la mesa con Torra. Dice tener todos los canales de comunicación abiertos para negociar con el Gobierno. Y tilda la reunión de Bluf y confía en que no se celebre. Y atención a este titular en clase de liderazgo con Aznar. Desconfíad del carisma. El mundo accede a la elección del expresidente para nuevos políticos con críticas a Sánchez. Lo del liderazgo. Uy, de verdad. Desconfíad del carisma. El Aznar, el Felipe González, el... Onda, hombre, ya. Zapatero mantiene un nivel más bajo de... Sí, Zapatero no está tanto. Excepto con Venezuela, que está ahí el pobre hombre haciéndolo mal, metiendo la pata. No sale la pata. Uy, es que ninguno deberían de estar. Y entregar las pagas vitalicias. Es bueno. Lo que tenéis que hacer. ¿Qué tenéis que justificar con el pay que estáis cobrando? El... Yo creo que la experiencia que ellos tienen se debería poner en valor, Salda. Pero a Petit Comité. Por ejemplo. Yo no necesito ver a la Aznar presentar un libro. De verdad. Bueno. No me llena para nada. Y si me interesa, lo compraré y lo leeré. Pero a mí no me interesa este señor ya opinando de política y opinando. No. Igual que Rajoy en un mitin. Sí que es un referente porque ha sido presidente del gobierno. Rajoy también mantiene un nivel muy bajo de... Sí, sí. Frente al público. Y me cae mejor que Aznar, ¿eh? Sí. No tiene nada que ver con el protagonismo que adquieren puntualmente Sánchez y Aznar. Ay, Sánchez, digo yo, González y Aznar. Felipe González y Aznar es que es tremendo, vamos. Y ya están bien, que están de consejero. De todo. Están cobrando la paga vitalicia. Y encima metido en el carro y la tajada. Anda, hombre. Y antes, no, antes de irnos. Varapalo de la Junta Electoral Central a Correos por bloquear la propaganda electoral de Vox. Sí, se la ha dado. Claro, es que es libertad de expresión, de opinión, de pensamiento político. Es que Correos se ha metido ahí en un fregado, ¿eh? No, es que ellos lo tienen en sus estatutos. Entonces, como en este caso lo vulneraba, pues han ejecutado los estatutos. ¿Cuál? ¿El de Putin? Un zar postmoderno más longevo que Stalin y Catalina la Grande. Tenemos para Putin. Catalina la Grande, que no veas. Putin para rato. Catalina. A Katy. Nos marchamos, nos marchamos, ¿eh? Bien, a la una más información con Belén López Collado. No sé si nos contarás tú lo de Marlaska. Pues yo creo que sí. Seguramente ya tengamos más datos y más información para contarles cómo ha ido. Y si no, pues los servicios informativos pendientes de ellos, de la casa. Mañana volvemos con muchas más cosas. Adiós. 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 Adiós.